Ha habido sometimiento de la propuesta del gobierno a votaciones, tanto en el Hospital de Niños como en las asambleas del Hospital San Juan Bautista. Ha habido voluntad de la gente, por mayoría, de levantar las medidas de acción directa. ¿Tiene que ver esta situación con las reuniones que han mantenido con autoridades del gobierno? Nosotros nos reunimos anoche con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Gobierno y acercamos a las asambleas las propuestas, que no son las óptimas, pero bueno, en una negociación nosotros tenemos que ceder y bueno, hemos cedido bastante, bastante para tratar de que la provincia vuelva a tener los médicos a disposición de la salud. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron en esta reunión? Anoche nosotros pedíamos que el aumento vaya al punto índice. La propuesta ha sido acordada para nosotros, ha sido diligenciada para que esto surja a partir de marzo del 2014. Entonces, ya les digo, no ha sido lo óptimo, pero nosotros aceptamos con la intención de seguir negociando a partir de la semana que viene. ¿Se les pidió por parte del gobierno levantar las medidas de fuerza hasta negociar con ustedes? No, no, no. De los interlocutores que tuvimos, la verdad que uno interpreta que esta ha sido la gente más ejecutiva y con más poder que ha tenido en la negociación. Y la verdad que han sido muy cordiales y uno lamenta que haya directores, contadores, abogados de tercera o cuarta línea que nos amenacen o que nos traten de amedrentarnos cuando la gente verdaderamente ejecutiva y que toma decisiones nos trata con toda caballerosidad y como señores. ¿De quiénes participaron en esta reunión? Y participaron el ministro de Gobierno, Gustavo Sadi, el doctor Gustavo Sadi, participó el ministro de Economía, el contador Aredes, participó el doctor Gustavo Aguirre, el doctor Fidel Sainz y buenos contadores también del ministerio. ¿Hay un principio de solución? Prácticamente sí, prácticamente está solucionado.